Me encuentro en el mercado público Ayudupar, miren, miren cómo está la cantidad de gente sin las medidas de aislamiento, sin tomar las medidas de aislamiento ventas de comidas, ambulantes por todos lados cantidad de carretilleros, aglomerados, miren Esta es la parte de acá de las residencias conocidas como Capri o Cancún Capri o Cancún